Sí, para que me fue bien y lograr la clasificación para mí fue una hazaña la verdad. Por lo que estoy en Chiclayo y vine con tres meses de anticipación y mi entrenador hizo un milagro. Y también un poco de mi pardo, la garra que tuve en la competencia. No demasiado importante, ¿para qué? Porque es muy similar al que hubo en Tolima, que fue donde competimos y sí me ayudó de verdad. ¿Para Cali? Sí, campeonatos afuera, tenemos un sudamericano en junio y tenemos que ir a ese sudamericano para poder prepararnos competitivamente para llegar bien a Cali. Sí, la verdad que ya era hora porque todo el mundo ahorita está entrenando y nos hicieron esperar demasiado, creo yo. La verdad que ya hemos estado entrenando afuera, en la casa y todo eso, en la pista, pero ya nos hace falta venir a la pista, a entrenar en la pista. Y agradezco que lo hayan abierto.